bueno seguimos aquí en la limpia de maíz pues arandeando el maíz ya arandearon una buena temporada será que cuando la luna está tierna a uno le duelen los huesos? saber pero yo si estaba estos días a mi me... bueno hace poco me comenzaron una... yo soy quebrado de un brazo igual siento como que me afecta un poquito será cosa del destino Ramón? yo creo que si es el destino hablando del destino no quiero saber que cuando uno se quiebra le duelen los brazos pero dice que gracias a dios a mi aunque la luna esté tierna a mi no duele a mi un poquito Laura usted cree que el destino uno lo puede cambiar? solo dígame si o no voy a hacer si yo creo que si así que lo voy a cambiar dígame el destino usted lo puede cambiar Ramón usted no está destinado a sufrir si usted quiere seguir sufriendo sufra pero si no quiero seguir sufriendo no sufro así que por qué voy a sufrir si mi destino es ser feliz dale like a la página bueno por allá los hipotes andan lo que es este sacando un granero para echar al maíz entonces vamos a ir a ver allá lo limpiando Esteban también nos comentaba de que él le ayuda a la mamá a lavar trastes por aquí vamos a platicar si me ven con esta vara no es que le voy a pegar a Ramón sino que limpia el granero es un granero bien chiquita de trompa trompa le digo yo a la boca de los graneros porque la de uno es boca no metemos un niño hermano de este vamos a limpiarlo cabe vos si hombre un chiquitita tu boquita bueno por aquí van a limpiar este granero los hipotes mientras por aquí ah aquí van a lavar los trastes pues hipotes aquí los van a lavar en el río no sé ahí ustedes vean aquí los podemos lavar o no lavamos el río suegra oícalo ahí ya se siente con derecho háblele más duro porque no la escucho suegra hola hola yo voy al río debemos ir al río y la llevo a lavar también va va bien está bien que si ella dice escucho como le dijo suegra entonces vamos a ver si de verdad es una buena nuera pues si a ver como le va a dejar la ropa a mi hijo cuando ya tenga la ropa por eso ahorita tiene que ver si puede lavar o ya le anda gritando suegra y no puede lavar si no creo no puede la nuera si puede tiene una media pero tiene que ver entonces que dice pues una pregunta puede hacer huevos en botón huevos en botón es una comida facilita 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 de lo último dijo yo lo puedo hacer jamás he escuchado esa palabra es el aceite con huevos en botón ay Dios ay Dios bueno yo no sé si es lo mismo que yo le voy a decir lo que yo sé como no es como huevos con botón y usted me dice usted el huevo con botón yo lo preparo pongo el agua a hervir le quiebro un pedacito y lo he hecho allí sale huevo con botón porque en los parra quebrada le sale un pedacito de huevo la puso a prueba mire la puso a prueba la puso a prueba la puso a prueba vamos a ver hoy devuelvele a usted y usted puede hacer algo dígale algo 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 porque como no sé jajaja bueno pues entonces pues ya no no este vamos a ver entonces se lava aquí entonces aquí lavemoslo para poder estar lloviendo que aquí estos hipotes están limpiando y como que no les han dado la pastilla estos hipotes por ahí no sé digale y no le ve la garganta no es que fíjese que yo yo siempre me llega eso a la mente cuando me dice alguien puedo agarrar de esto no sé si tiene buena la mano vas de poder agarrarlo pero uno lo dice en ese aspecto no que si puede tomar es como que se se puede bueno entonces ya no hablemos pues la ventra este hipoteca yo como no les ayudo más que solo a hablar como dije holga ajá ahí se metió yo creo que estuardo se metió para dentro yo cuando estaba chiquito si me gustaba si te gustaba igual porque yo siento cuando este no pero yo diferente porque yo siempre cuando estaba en ese tiempo siempre me gustaba meterme al tranero en el cárcel ajá pero como ahora ya lo que pongas ajá como ya esta mas doble ay no a mi me da miedo el encierro te da miedo el encierro yo igual yo soy temeroso para la oscuridad para las cosas enterradas ay yo siento que el corazón se me va yo siento que el corazón se me para bueno por allá decirle a los amigos que se ha quedado un grupo en el este en el limpiello del maíz allá están unos hipotes limpiando maíz por aquí están otros este limpiando el granero ahí hay que pegarles el granero para que se infle de allí ven no aquí ven por dentro decirle que le de falta y por aquí está la dueña de esta casa no como fue la dueña de esta casa es la mamá una hermosa del universo ah bueno claro hay que ser de la naimi la laura esta inocente pero es una de la chuva ajá también después de la naimi va a decir que han lavado bien los trastes pues tiene derecho a olerlos a ver si anda su blandría lo que los esta lavando la laura solo les esta pasando agua las tazas no les quedan aquí están los platos ajá me esta diciendo que no puedo lavar trastes quien yo no estoy diciendo nada yo le estoy diciendo que Jusera la tiene que ir calificando entonces lave usted un plato o algo que bonito te ves laura y que la califique ajá que le lave un plato o esa olla esa olla y Karen hola ya has ido a visitar a tu suegro no te nepa no te nepa yo he tenido yo he tenido una suegra que me ha amado Marques a ver que todavía me sigue amando en serio ahí para Sanlita Hernández Sanlita Hernández ah si ya la conoces Olga es la mamá de Estuardo siempre me sigue me sigue diciendo que si me calaría no en serio no usted que vamos a decir pues si son tan amigas pues si pero a ver no recuerdo ay se fue tan nos sentimos amigas pero ya dejando el pasado atrapa si claro y el pasado que ya traje y el pasado para atrás ni para agarrar impulso ajá así que si 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 pues este ya quedó atrás no tienen que recortar nada de eso usted ya quedó atrás quien como que dijo alguien escuchó o le escuché o le escuché que dijo atrás que usted ya quedó atrás yo me quedé atrás si yo nunca llegué adelante ni quiera la par quería pero querer no es como estar verdad Naimi no pero de tanto ir el vaso al cántaro se quiebra se quiebra y el cántaro de tanto ir al río se quiebra se quiebra y el hombre de tanto rogar se aburre claro que esperada que esperada que esperada ve yo no he inventado nombres ni nada Esteban mira Esteban si vos estuvieras digamos que estuvieras descansando permítame Laura vos estuvieras lavando estos trásticos metí en la boquita vos si vos estuvieras descansando si claro eso es lo que vos haces a diario si también cuando cuando te abría la mispa yo iba a trabajar yo iba a chapearla botarla mirarla jajaja y todo todo lo que se le haga la mispa claro Laura ahora si dígame eh que no nada ah eso era que no nada se le olvidó jajaja saber que mentira es este fue poner en flor ajá eso es para enflorar Para el florero que no puede cometer un error uno ¿Cuál ha sido tu peor error? Tu peor error Mi peor error, mi peor error fue dejar mis estudios Eri Creo que igual Laura Igual Don Ramón Igual A ella no le preguntes Igual y las mentiras son muy penores Digo yo que dejar mis estudios, pero dejar mis estudios antes Porque si yo ya fuera estudiando en este año, ya fuera más avanzada Pero dejé mis estudios como 3 años Yo dejé 4 años Esteban A veces me entiendo Porque a veces uno Dice es de manita pequeña, pero Es demasiado grande Es demasiado grande Así es Bueno, aquí estamos compartiendo en casa de Esteban Esteban nos ha contado y nos ha mostrado un poco De lo que él hace a diario Diario Pues no a diario Porque lo hace nada más cuando le queda un ratito Bueno, en los días de descanso Ajá, en los días de descanso Y los días que hay este trabajo Porque no todo el tiempo hay este trabajo Sí, de la baratástica hay todos los días El de Siria Es de Siria Dice De Siria Es de Siria de nuestro trabajo De Siria Sí, es de Siria Y vengan por allá No están tan tan ya Viendo dónde va a poner el granero Ah, sí Están muriando de venido Bueno, saludito para todos Gracias por estarnos acompañando Muchas bendiciones para todos los amigos que nos ven Con estas imágenes nos despedimos Y nos vemos en un próximo ¡No!